Estamos cansados, o sea, de repente es de, oye, ya, o sea, que sea fin de semana, quiero dormir, quiero despertarme el sábado a las 3, 4 de la mañana, ¿qué? Quiero que suceda eso. Exactamente, aspiramos a cosas grandes. Entonces, necesitamos hacer algo, que mira, ahí ve Gris, está toda bocesando, o sea, tenemos que hacer algo para que tengamos energía, sabemos desayunar bien, movernos, hacer deporte, hidratarnos, ¿no? Tener una dieta saludable, eso nos va a ayudar a sentirnos mejor, obviamente dormir, pero ¿qué alimentos podemos anexar a nuestro día a día para que nos dé ese como pum de energía, decir, ay ya, me siento un poquito mejor, ya, la cuerpo puede resistir. ¿Unas donitas podría ser? Sí, claro, las azucaradas sobre todo, esos te van a dar mucha energía. No, a ver, alimentos con energía para tener un día con éxito y triunfante y ganador. Primero, frutos secos. Este es un alimento energético súper recurrido, que además es chiquito y lo puedes guardar donde sea, ¿no? O sea, no es como de, ay, el topper, no. Sí. Tiene un alto contenido de ácidos grasos, que estos son esenciales para nuestro organismo, que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos, o sea, no los producimos. También saben que los frutos secos aportan proteínas y son antioxidantes, entonces esto nos va a ayudar a tener más músculo, a tener energía, a no arrugarnos, a que nuestra piel se nos vea espectacular. Y algo súper bonito es que no tienen tantas calorías. Ahora, si te comes una bolsa de un kilo de almendras, claro que vas a engordar. Intenta comerte un puñito de almendras, un puñito de nueces, un puñito de pistaches, o sea, un puñito. Puñito de mano normal, ¿eh? No vayan a tener una manota y sea 30 puñitos, ¿ok? Ok, anotado. Ahora, ¿les te gusta la avena? ¿Sí o no? No, la frecuento. Ok. ¿No le hago el feo? Pero es muy rica. La avena es muy rica, mira, tiene pos, bro. Tiene calcio. Ok. Tiene hierro y tiene lecticina. ¿Qué es esto? Todo esto nos va a ayudar. Con estas vitaminas, con estos minerales, a tener muchísima fuerza. Ahora, también tiene un hidrato de carbono que hace que nuestra digestión, pues, sea lenta. O sea, por lo tanto, vamos a estar llenos mucho más tiempo. Ok. En vez de que luego, luego, así. Y, 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 y andando y también, ¿verdad? Sí. Ok. Y, y tengas hambre luego, luego. Este va a hacer que nosotros tengamos menos hambre por tiempo más prolongado. Si tú tienes colesterol alto, también te va a ayudar a bajarlo. Y además, desayunar avena todos los días. Sí. O sea, todos los días en la mañana, te va a ayudar a tener fibra, a sacar lo que tu cuerpo no necesita, y a estar como súper en alta, como con fuerza. Es un carbohidrato de larga duración, por lo tanto, la energía que te da dura bastante tiempo. No es como estas donitas que tú dices, que te da el rush del azúcar y de repente, pum, te caes. Sí, claro. Ahorita puedo dar testimonio de eso, ¿eh? O sea, como que llegué muy, ¡eh, eh, eh! Y ahorita. Y ahorita estamos. Sí. Muriendo lento, como diría Moderato y Belinda. Es correcto. Y también los timbiriche. Oye, vámonos con otro alimento, que es el plátano. ¿Qué tiene el plátano? Potasio. ¿No? Eso todos lo sabemos. Sí. Entonces, se dice que Nadal, antes, se dice que Nadal es bien bueno. Que al Nadal le va muy bien. No. Oye, no, pero dicen que Nadal, entre juego y juego, entre set y set, aprovecha para comerse un plátano para que le dé energía y no se nos contraiga y sienta ahí un dolor. Ok. Masivo. Y esto le va a ayudar a que tenga fuerza, a que tenga energía, a que se sienta muy bien. Ahora, el plátano también fortalece los músculos, pero hay que saber de qué color uno se come el platanito. ¿A qué me refiero? ¿Ven que se va haciendo como oscuro? Ajá. Con el tiempo se está haciendo pasado. Se está oxidando. Le salen pequitas, exactamente. Entonces, hay que intentar no comerlo cuando ya está totalmente café o negrito. Ese no es el buen momento porque ya está lleno de azúcar. Ya, en vez de hacernos bien, nos va a hacer que suba la cuerpa de peso. Ok. Entonces, mientras más amarillo, o sea, no amarillo verde, o sea, cuando esté bien madurito, ahí es el momento perfecto para comerlo. Amarillo amable. Amarillo como Bart Simpson. Amarillo. En ese tono está bien. Ok. Ahí está, perfecto. Oigan, entre otros alimentos está el huevo, ¿no? Que este también es una fuente increíble de proteínas, que todas las proteínas en polvo se basan en el huevo, porque es la mejor proteína que existe, tiene todos los aminoácidos, es una belleza. Y esto nos ayuda a que nuestro cuerpo se recupere de una forma mucho más pronta. Por eso es tan importante desayunar huevitos en la mañana. Entonces, es una cena ligera, un desayuno maravilloso, después de entrenar, o sea, nos va a ayudar y además también lo podemos guardar en un mini topper. Y tiene el 30% de las necesidades diarias de la proteína que necesitamos. O sea, los seres humanos. Entonces, es una belleza. También puedes comer chocolate, dátiles, semillas, o sea, todo. Y algo súper importante, hidratarnos. Yo intento tomar agua alcalina todos los días. Si ustedes pueden, intentenlo hacer para quemar todo lo ácido de nuestro cuerpo y que estemos siempre saludable. Nunca. Insaludable. Ganador, ganador, ganador. Así.